Ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser. Dios les bendiga, amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos permite poder estar ministrando la palabra del Señor. Antes de poder hacerlo, quisiera agradecer profundamente al Señor, por supuesto, este privilegio tan hermoso, pero también a nuestro apóstol, a su esposa, agradecerles grandemente por este privilegio tan especial de poder ministrar la palabra. Creo que es una tremenda responsabilidad para nosotros cuando nos invitan a poder ministrar la palabra y queremos hacerlo con todo nuestro corazón y con el temor de Dios también delante, porque es necesario para poder ministrar la palabra. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Si usted me acompaña, quisiera que pudiéramos hacer una oración para suplicarle al Padre que Él nos pueda hablar, que nos pueda bendecir, nos pueda ministrar a través de la palabra que tan importante es en la edificación de nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente, Señor, por tu bondad, misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, papito lindo. Hoy venimos a suplicarte, venimos a pedirte, por favor, Padre, que te puedas manifestar en nuestro corazón, Señor, a través de la ministración de la palabra. Señor, queremos llevar una palabra de edificación, de vida, una palabra, Señor, de restauración, una palabra que pueda ministrar la vida de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Señor, tú sabes, Señor, que necesitamos de tu palabra continuamente para poder ser ministrados, Señor, enseñados en esa palabra bendita. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre poderoso, maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, aleluya, amén, amén. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que tres son los que dan testimonio en el cielo. Usted se recordará de eso, ese pasaje, ahí en la primera carta del apóstol Juan. Y dice la Escritura que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego, en el siguiente verso, algunas versiones lo ponen en el mismo verso, pero otras lo ponen en el siguiente verso, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y entonces, me voy a tener ahí, yo sé, ahorita le voy a continuar con el verso, solo déjeme decirle algo. Pensaba yo en este versículo y en esta verdad tan extraordinaria. Y entonces, realmente, hermano, yo creo que dependiendo de lo que se dé testimonio en el cielo, así va a ser el testimonio en la tierra. Es decir, nosotros vemos que, continuando con el verso, dice que tres son los que dan testimonio en la tierra, la sangre, el agua y el espíritu. Pero entonces, eso es referente a nuestra salvación. Es decir, y habla de los tres bautismos básicos que nosotros debemos de tener. El primer bautismo es el bautismo en la sangre, porque nuestro espíritu fue lavado con la sangre preciosa del Señor. Esa palabra lavar en el original es bautizar. Entonces, nosotros sabemos que ahí está el primer bautismo, el bautismo en la sangre. Luego, el bautismo en agua, que es el segundo que da testimonio en la tierra. Y, posteriormente, el bautismo con el Espíritu Santo. Esos son los tres bautismos que nosotros necesitamos para poder ser salvos aquí. Bueno, no solo salvos, sino también para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, creo yo, hermano, que nosotros deberíamos de saber definitivamente que cuando hablamos de ese aspecto de salvación, ahí nos está estableciendo un proceso. El primer proceso es la salvación de nuestro espíritu. Después, la salvación de nuestra alma, que tiene que ver con el bautismo en agua. Y, posteriormente, la salvación de nuestro cuerpo, digámoslo así, que tiene que ver con el bautismo, con el Espíritu Santo. Ahora, si el tema, vamos a decirlo así, se cambia en el cielo y se está dando testimonio, por ejemplo, del aspecto profético. Entonces, ¿cuál es el testimonio que da el Padre en cuanto a lo profético? Es la palabra profética más segura. Eso es lo que el Padre aquí en la tierra da testimonio a través de su palabra que nos manifiesta, esa palabra bendita que tanta edificación trae para nuestra vida. Si vamos al Hijo, ¿cuál es el testimonio profético del Hijo en la tierra? Son los domas, o sea, los ministerios proféticos. Y luego, si vamos nosotros a ver cuál es el testimonio del Espíritu Santo en la tierra en cuanto a lo profético, pues son los dones de profecía sobre todo. Entonces, ahí nos damos cuenta que se cambia el testimonio en el cielo, también se cambia el testimonio en la tierra. Y así podríamos citar diferentes, ¿verdad, hermano? También, por ejemplo, si hablamos de promesas. Usted sabe que en la Biblia hay una cantidad extraordinaria de promesas. Dentro de esas promesas hay tres que yo las he puesto como las promesas más importantes para nosotros. La primera sería la promesa del Padre, para continuar con el mismo orden. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que enviaría a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos bautizara. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Cuál es la promesa del Hijo? La promesa del Hijo es su venida. ¿Dónde está la promesa de su venida? Entonces, se habla de promesas arriba, en la tierra se da testimonio. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Que nos restauraría. Que nos restauraría. Entonces, mire, mire qué tremendo y qué maravilloso es eso. Entonces, hay una promesa que es la promesa de su venida. Y esa promesa es gloriosa, es preciosa y es maravillosa. Ahora, con relación a esa promesa, tal vez aquí me quiero detener, hermano, porque solo le quería poner un par de ejemplos para poder introducirme. Con relación a la promesa de su venida, tenemos que saber que esto debería de ser la visión principal o la visión primordial de la iglesia que quiere ser arrebatada. Por lo menos la iglesia que quiere ser arrebatada, su visión no debería ser algo terrenal, ni solamente debería ser algo espiritual, sino la visión de la iglesia que quiere ser arrebatada debería de ser la venida del Señor. En eso se debería centrar básicamente la iglesia. Hermano, el Señor dijo que vendría. Recuérdese que hay un pasaje que dice Maranata, y así lo traducen algunas versiones, Maranata. Otras la traducen como Cristo viene. Pero nosotros entendemos que también esa palabra Maranata o esa palabra de Cristo viene se manifiesta en tres facetas. Cuando se habla de la venida del Señor, ahí está otro testimonio. Se habla de la venida del Señor allá arriba, entonces se habla de que el Señor ya vino. El Señor ya vino, hermano. Y ya vino porque hace dos mil años vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros y perdonarnos nuestros pecados. Eso fue hace dos mil años. Luego Jesús está viniendo. Esa es la otra faceta, la faceta presente. Jesús está viniendo, pero ese está viniendo ¿para qué? Para salvar gente, porque se siguen salvando las personas. Constantemente nosotros oímos testimonios y vemos dentro de las iglesias que el Señor está salvando gente. Se salvó fulanito, se salvó menganito, se salvaron cien personas, mil personas y muchas más. Se habla de eso. Pero entonces ahí esa es la manifestación presente del Señor Jesucristo. Pero también hay una manifestación futura y la manifestación futura es Cristo vendrá, Cristo vendrá. Es decir, él ya vino a salvarnos, perdón, él ya vino a morir por nosotros, está viniendo para salvarnos y vendrá para llevarse a su iglesia, a la que se va a convertir en la esposa, se la va a llevar para las bodas del Cordero. Así que eso es precioso. Entonces, hermano, hay una frase que yo quisiera resaltar en este momento referente a la venida del Señor y es, hermano, que la venida del Señor será como. Esa palabra será como, esa frase más bien dicho, será como. Ahí me quisiera detener y quisiera que usted me pudiera acompañar entonces aquí a la Escritura para que pudiéramos ver algunos versículos que son importantes en cuanto a la venida del Señor y sobre todo en esta frase será como. Cómo va a ser la venida del Señor es importante porque nosotros entendemos que el Señor no nos ha dejado una fecha específica, pero sí nos ha dejado eventos para que nosotros podamos llegar y quizás en un momento hasta en una fecha específica a través de los eventos. Pero eso va a ser no para ser declarado públicamente, sino para tener el testimonio de la venida del Señor. Entonces, yo quisiera aquí que viéramos, hermano, nosotros esa frase, pero antes de ver esa frase yo quisiera mostrarle aquí rapidito, hermano, cuáles son las facetas de la venida del Señor. Es decir, cuando se habla de la venida del Señor, ¿el Señor cómo viene, hermano? ¿En qué calidad viene? Por ejemplo, para que me vaya entendiendo un poquitito mejor, yo sé que usted me entiende, pero, hermano, para ir poniendo el pie de imprenta ahí. Mateo capítulo 21, versículo 5, dice, he aquí tu rey viene. Pero esta venida, hermano, es cuando él se manifiesta humilde, montado en un pollino, hijo de asna. Entonces, en esta manifestación, en esta faceta como el Señor viene, nosotros lo esperamos, pero no lo esperamos como un rey que viene a imponer un reino, sino lo esperamos en esta faceta como un rey humilde, que esto, pues, ya pasó. Luego, Mateo 24, 42, dice que el Señor viene. Cuando habla del Señor, está hablando, hermano, que si es Señor, pues, viene a implantar, implantar, tal vez no implantar, sino a establecer el reino, el reino de los cielos, ¿verdad? Como Señor, Rey de reyes y Señor de señores, viene a establecer un reino. Y es que el Señor Jesucristo lo dijo. Usted se recordará, hermano, que él dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Es decir, porque ya el representante del reino de los cielos, que es el mismo Señor, pues, ya estaba aquí. Luego, también la Biblia dice que él viene en calidad de esposo. Cuando viene en calidad de esposo es porque viene a buscar a su esposa. Eso es maravilloso, eso es precioso. Y es que, hermano, ese es el evento que nosotros estamos esperando hoy. El Señor viene en su faceta de cordero. Aquí viene, dijo Juan, aquí viene. La mayoría de versiones dicen, he ahí. Pero otras versiones dicen, aquí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí está hablando de cuando el Señor viniera en su faceta, en su faceta de cordero para poder ser llevado al matadero y que de esa manera nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Ya no de manera temporal, por un año como era antiguamente, sino de manera permanente. El Señor también viene como el Mesías. Como el Mesías, como el Cristo, ¿verdad? El Cristo sufriente iba a venir, hermano. Y eso, mire, es fortificante saber que no tuvimos nosotros que pagar porque no lo hubiéramos podido pagar ni con nuestra muerte hubiéramos podido pagar la salvación. Gracias a Dios hubo uno, hermano, que se entregó por nosotros. El Señor viene también como profeta. Y aquí viene un profeta, dijeron, hermano, ¿verdad? Estaba anunciado que venía un profeta. Y lo veían, muchos lo veían como profeta. Lamentablemente se quedaron en calidad de profeta y no lo vieron en calidad de Mesías. ¿Cómo le pasó a Israel? Juan 6.33 habla que el pan vivo que viene del cielo, que viene del cielo. Y esto, pues, es, hermano, cuando nosotros vamos a la Santa Cena para poder tomar el pan y beber la copa y de esa manera buscar una restauración para nuestra vida. Así voy rapidito en esto porque, hermano, solamente se lo quiero dejar ahí. También dice la Escritura que viene como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Es decir, a mostrar su divinidad. Usted sabe que en la primera faceta Él mostró más su calidad de hombre. Pero, hermano, el Señor viene también en calidad de Hijo de Dios, ¿verdad? Viene como Jesucristo, como Jesús el Cristo, Jesús el Cristo. Es decir, hermano, que aquí se unieron las dos, Jesús y Cristo, ¿verdad? Se amalgamaron los dos para poder manifestarse también. Bueno, y aquí, perdón, en esta manifestación es cuando dice, Y todo ojo le verá. Es decir, que todavía esta manifestación no se ha dado. Porque eso será después de la Gran Tribulación. Y, por último, habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, solamente para que usted vea, por supuesto que de estas facetas del Señor habrán muchas. Yo le puse algunas solamente. Sobre todo aquellas que dicen, viene, 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 viene. Es decir, el Rey viene, el Señor viene, el Esposo viene, el Cordero viene, el Mesías viene o viene el Mesías, el profeta que viene, el pan vivo que viene del cielo, el Hijo de Dios que viene, Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Y cuando el Hijo del Hombre viene o venga, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, pasemos a ver lo que le decía hace un momentito con relación a esa frase. ¿Cómo va a ser la venida? Ya sabemos que el Señor se manifestará en estas facetas. Pero ahora, veamos cómo será la venida. Pero basándonos solamente en tres pasajes, en tres pasajes que dicen, será cómo, será cómo. Entonces, mire, aquí vamos a la escritura, hermano, en el capítulo número 13 de Marcos, versículo número 34, 35 al 37. Ahí voy a leer la versión al día y dice, mi retorno, fíjese bien aquí, por favor, hermano, será cómo, será cómo. Yo se lo puse en un color distinto solo para hacerle, mi retorno será cómo, el del hombre que se fue de viaje a otro país y distribuyó el trabajo entre sus empleados para que se mantuvieran ocupados durante su ausencia. Y dijo al portero, mantente siempre vigilante porque no sabes cuándo vendré, si de noche, al mediodía, al amanecer o a media mañana. No quiero encontrarte dormido, espérame despierto, así les digo yo a ustedes, manténganse vigilantes. Pero mantenerse vigilantes, mantenerse despiertos, mantenerse atentos a la venida, pero sin descuidar algo que aquí dice la escritura. Dice que distribuyó el trabajo entre sus empleados. Es decir, la venida del Señor será como un hombre que se fue de viaje, ese hombre representa al Señor Jesucristo que se fue a hacer un viaje, ya dos mil años lleva de ese viaje prácticamente. Y cuando él regrese, entonces espera que estén ocupados, pero fíjese que se mantengan, dice que se mantuvieran ocupados durante su ausencia. Es decir, que no estuvieran sin qué hacer, pero a la vez que estuvieran atentos. Entonces, esto es muy importante, porque entonces, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Va a ser como ese hombre que espera encontrar, Jesucristo espera encontrar. ¿Cómo te espera encontrar? Ocupado. ¿Pero ocupado qué? En la tarea que Él te asignó. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos una tarea asignada de parte del Señor. Y Él lo que quiere, que nosotros estemos ocupados en esa tarea, que estemos centrados en esa tarea. Pero que por el otro lado, dice aquí al final, hermano, mantente siempre vigilante. No, porque no sabes cuándo vendré, si de noche al mediodía, al amanecer o a la media mañana. No quiero encontrarte dormido. No quiero encontrarte dormido. Espérame despierto. Así les digo yo a ustedes, manténganse vigilantes. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la venida? Como esto. Ok, la otra cosa, el otro pasaje, hermano, y que es un pasaje bastante conocido, y aquí voy a utilizar la nueva traducción viviente, Lucas 17, 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Esto, hermano, en repetidas oportunidades, creo yo que se ha abordado el tema de los días de Noé, y hay muchas facetas o muchas aristas ahí de ese tema que pudiéramos analizar, ¿verdad? En esos días, dice la gente, disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco o arca y llegó el diluvio y destruyó a todos. Entonces, ¿cómo va a ser el regreso? ¿Cómo va a ser el retorno del Señor? Va a ser como en los días de Noé. Ya voy a hacer un resumen de estos tres pasajes que voy a analizar. Pero aquí, básicamente, hermano, si usted nota, alguien podría decir, ¿y entonces es malo hacer banquetes? No, no es malo, siempre y cuando estén dentro del orden de Dios. ¿Es malo hacer fiestas? No, no, ¿qué tipo de fiestas? Porque, claro, fiestas al estilo del mundo, por supuesto que sí, pero fiestas cristianas, de hacer una fiesta para el Señor, no sería malo. Entonces, y casamientos, aquí habla de actividades que son normales, por así decirlo, pero que en los tiempos de Noé se le había dado un enfoque distinto a eso. Entonces, lo primero que yo tendría que decir es que estas actividades son normales, pero que no pueden ser lo prioritario en nuestra vida. En los días de Noé se priorizaba eso, aparte de lo que se hacía en los banquetes, de lo que se hacía en las fiestas y de cómo se hacían esos casamientos. Eso ya son otros 20 pesos o más, ¿verdad? Ok, y el tercer pasaje que quisiera citar sería Lucas capítulo 17, versículo 28, y el mundo será como en los días. Aquí no dice que el regreso del Señor será como en los días de Lot, pero como es contextual al verso que acabamos de leer, entonces viene hablando de cómo será la venida del Señor. Y será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban, oiga, de sus quehaceres diarios. ¿Cuáles eran sus quehaceres diarios? Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Otra vez, esas actividades parecerían normales, pero ¿de qué tipo eran? ¿Qué tipo de compras y qué tipo de ventas? ¿Qué tipo de comida y qué tipo de bebida? ¿Qué se plantaba y qué se edificaba? O sea que ese tipo de actividades podrían parecer normales, pero otra vez, si nosotros ponemos, si fueran actividades normales, pero las priorizamos antes que las cosas del Señor, entonces quiere decir, quiere decir que nosotros estamos cayendo en esta situación en los días de Lot. Y así va a ser la venida del Señor. Hermano, entonces no podemos priorizarlo. Y como insisto, aparte de eso, todas las cosas negativas que se pudieran hacer dentro de ese plano. Versículo número 29. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Ok, no me quiero detener demasiado ahí, hermano. Solamente quiero tomarlo como base. Así que, ¿cómo será entonces el retorno del Señor? Como un hombre que espera encontrarnos. ¿Cómo espera encontrarnos? Todos vigilantes y ocupados. ¿Ocupados en qué? En la asignación que Él nos dio. Es decir, sirviendo al Señor. Yo he creído, creo y lo voy a sostener, hermano, que el servicio al Señor es primordial para poder ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Ok, la segunda cosa, los días de Noé. En los días de Noé hubo agua, hubo diluvio, hubo muerte, hubo tantas cosas ahí, ¿verdad? En esos días. Pero básicamente comían, bebían, se casaban y se daban casamiento. Entonces, aquí, investigar hacia dónde nos dio eso. Y en los días de Lot, hermano, pues era el tiempo donde cayó fuego del cielo. También hubo muerte ahí. Pero, ¿qué eran los días de Lot? ¿Qué había en los días de Lot? Había perversión, había ociosidad, había insensibilidad, había abundancia de pan, dice la Biblia. Bueno, había muchas cosas, muchas cosas, hermano. Y entonces, por eso es necesario que nosotros analicemos esto. Pero yo solo le quiero hacer énfasis a algo aquí, hermano. No me quisiera detener en algo específico, sino que analizando estos dos. Estos dos pasajes que leímos, Mateo 24 y Lucas capítulo 17. Entonces, hay algo que sigue diciendo en estos dos, después de los versos que leímos, hay algo más que se agrega y que yo quisiera poder platicar con ustedes, entonces, de Mateo 24, 40. Ahora, fíjese cómo dice aquí, hermano. Entonces, estarán dos. O sea, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Ok, va a ser como ese hombre que esperaba. Va a ser como los días de Noé y va a ser como los días de Lot. Y eso, como le digo, ya lo hemos abordado. Y creo que todavía hay muchas cosas que decir de ahí, porque un pasaje nunca se termina siempre. La palabra es viva y eso quiere decir que sigue avanzando. Pero, entonces, después de eso dice, entonces, dos estarán en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Entonces, velad. La recomendación es velar. ¿Por qué? Porque uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Quiero leer el otro pasaje, el otro pasaje contextual a este, hermano, porque aquí solo menciona dos grupos. El grupo de los hombres que están en el campo y el grupo de las mujeres. Es más, aquí ni siquiera se dice que sean dos hombres. Pero en el Evangelio según San Lucas, versículo 34, 17, 34, dice, os digo que en aquella noche, oiga, ahora aquí agrega algo más. Estarán dos en una cama. Esto ya es más específico. Estarán dos en una cama. Esto ya podría hablar de un matrimonio. Y, hermano, aquí uno será tomado y el otro será dejado. Y yo creo que aquí nosotros tendríamos que realmente analizar y quién de los dos irá a ser tomado y quién de los dos irá a ser dejado. No quiere decir que todos los que estén en una cama, uno se va a ir, otro se va a quedar. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que está poniendo que aún en un matrimonio esto podría uno quedarse y otro irse. Entonces, no hay seguridad porque papá hace tal cosa, porque el esposo o la esposa buscan más o menos al Señor. No, sino que aquí, hermano, definitivamente el Señor nos está poniendo, como se dice, las barbas en remojo para que nosotros nos podamos ocupar de ello. Pero fíjese, luego dice, estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Esas son actividades normales que hacían las mujeres. Estaban moliendo constantemente, ¿verdad? Y luego dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, que aquí habla de tres tipos de personas, entonces, o tres grupos. Pero me llamó mucho la atención, hermano, porque en algunas, por lo menos en dos versiones la encontré. Puede ser que existan más. Cuando aquí se habla de la cama, mire cómo dice esta versión. Hermano, la versión Martín Nieto, os digo que en aquella noche dos estarán juntos en una mesa. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Ahora, aquí ya no dice cama, aquí dice mesa. Y es que cuando usted ve en el original, sí dice lecho, sí dice cama, pero dice también un lugar donde se puede sentar para poder comer. Y por eso en estas versiones, o sobre todo en esta Martín Nieto, lo traduce como una mesa. Esto ya nos habla, entonces, inclusive, hermano, que cuando nosotros vamos a la mesa del Señor, tenemos que analizar con qué intención vamos, con qué corazón vamos, cuál es la actitud con la que nosotros nos presentamos a la mesa del Señor. Podría verse de otros ángulos, pero yo quisiera verlo de esta manera. Entonces, fíjese que aquí le puse la versión peregrino en estos mismos pasajes, con el propósito de ver cómo dice aquí, os aseguro, esa noche estarán dos en una cama. A uno lo arrebatarán y al otro lo dejarán. A una la arrebatarán, estarán dos mujeres moliendo juntas. A una la arrebatarán, a otra la dejarán, estarán dos en el campo. A uno lo arrebatarán, al otro lo dejarán. Entonces, ya aquí está siendo más específico. Mire, nosotros hemos entendido definitivamente, yo creo que esto, esta escogencia que se está declarando aquí, hermano, va a ser en la tierra, va a ser en la tierra, pero se va a manifestar en el tribunal de Cristo. Es decir, la escogencia se va a dar desde la tierra, pero se va a dar a conocer en el tribunal de Cristo. Y ahí en el tribunal de Cristo es cuando uno va a ser dejado y el otro va a ser tomado. Hemos conocido, entendido por la misma palabra que esto va a ser, hermano, el ir al tribunal de Cristo y regresar. Los que les toque regresar va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser aquí y fue y vino ya, hermano, el que fue dejado, el que fue tomado o arrebatado, como dice esta versión. Ese hermano va a ser un abrir y cerrar de ojos, se presenta en el tribunal de Cristo, le pasan el examen aprobado y sigue para las bodas del Cordero. Pero entonces la escogencia es en la tierra, pero la manifestación de esa escogencia se va a dar en el tribunal de Cristo. Ahora, fíjese que entonces viendo, hermano, aquí la palabra que se utiliza para decir ahí uno será tomado. Esa palabra tomado es la palabra paralambano. Esa palabra es una palabra compuesta para y lambano y para lo que significa es acercar, acercar. Y entonces, hermano, cuando nosotros vemos eso, ¿para qué se ha acercado alguien? Mire, por lo menos dice aquí recibir cerca, recibir para sí mismo, tomar consigo, aceptar, hacerse cargo. Es decir, ¿para qué va a tomar a uno el Señor? Para hacerse cargo de él. Pero mire cómo dice aquí, hermano, tomar para casarse, tomar esposa, casar, pero casar con ese, aprender, asociarse, asociarse para intimidad y enseñado por el Señor. Entonces, yo creo que aquellos que han sido enseñados verdaderamente por el Señor y se han dejado enseñar por él a través de los ministros, Entonces, hermano, se están preparando para las bodas del cordero, se están preparando para ser la esposa que va a ser tomada. Entonces, aquí esta palabra paralambano nos está hablando ya para qué van a ser arrebatados. La razón, el propósito por el cual va a ser arrebatada la iglesia. El propósito es para poder llegar a ser la esposa del cordero. Por el otro lado, la palabra que se utiliza dejar o dejado ahí es la palabra afiemi y esta palabra significa quedar, significa abandonar. Oiga, despedir. Ese despedir se me hace aquí así como cuando aquellas vírgenes tocaban, aquellas vírgenes insensatas tocaban la puerta y el Señor las tuvo que despedir porque les dijo apartados de mí porque no les conozco. Dice dejar en un lugar, el Señor va a dejar a algunos hermanos, lamentablemente en la gran tribulación, rechazar, rehusarse a escuchar, rehusarse a escuchar. Uno está siendo enseñado, pero el otro, el que es dejado, hermano, rehusarse a escuchar. No escuchó para poder obedecer. También significa morir, no hacer caso, fíjense, no hacer caso. Me llamó la atención repudiar. Ya había compromiso, hermano, ya el Señor había hecho compromiso para poder casarse, pero no dio la estatura. Entonces va a ser repudiar. También divorciar y dejar solo. Mire, mire, hermano, si estos dos pasajes aquí, perdón, estas dos palabras aquí nos dan a nosotros la claridad de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ok, ok. Entonces, entonces, mi amado hermano, yo le he puesto a este tema la decisión final. ¿Por qué? Porque de una decisión depende el ser, el ser tomado o el ser dejado, el ser arrebatado o el ser dejado. Una decisión. Y este es el tiempo, hermano, en el cual nosotros debemos de tomar la mejor decisión. Como dice aquel canto, he tomado la mejor decisión, ¿verdad? Por supuesto, ahí dice de servir. Pero entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que aquí, esa decisión, nosotros nos vamos a encontrar en un momento dado con otras personas. Y que en la palabra aparecen personajes en los cuales, hermano, nos enseñan a nosotros quién tomó la mejor decisión. Pero déjenme solamente hacerles este resumen, estarán dos, estarán dos. Número uno, estarán dos en una cama o una mesa, ¿verdad? Porque vimos que el pasaje hablaba de las dos cosas. Entonces, aquí podríamos aplicarlo al área matrimonial y también podríamos aplicarlo cuando nos sentamos a la Santa Cena. Luego, estarán dos en un molino, habla de dos mujeres que estarán en un molino. Y estarán dos en el campo, dos hombres que estarán en el campo. Entonces, veo yo que en algún momento, aunque hubo mujeres que no estuvieron específicamente en un molino, por eso solo quiero hacerle énfasis a estarán dos. Estarán dos, ¿qué decisión se va a tomar? Entonces, veamos algunas mujeres, hermano, porque el tiempo nos avanza y no queremos abusar de ese tiempo. Entonces, veamos algunas mujeres de la cual la misma palabra nos enseña que estuvieron dos y que tuvieron, tuvieron que tomar esa decisión final. Y mire, entonces yo aquí como subtítulo le puse, estarán dos mujeres, ¿verdad? Entonces, veamos este caso, veamos este caso que es tan conocido, hermano, aquí en el libro de Ruth, capítulo número 1, versículo número 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, estarán dos mujeres, dos mujeres, dos nueras, dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces, las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron no, sino que ciertamente volveremos contigo. Mire, en un principio las dos decidieron volver con ella, pero ahora mire el desenlace, la decisión final, la decisión final. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Este no era un beso de alegría, de despedida, era este un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo. ¡Aleluya! Mire, mire hermano, detengámonos un momentito aquí, pero es que hay algo maravilloso que vemos en la palabra del Señor. Y es que Noemí no estaba en las mejores condiciones. Mire, a Noemí se le había muerto su esposo, se le habían muerto sus dos hijos, había caído en una amargura. Estaba acusando a Dios por lo que a ella le había pasado. Es decir, la condición de Noemí no era la mejor. Y sabe que a mí me impacta, porque aún cuando Noemí no estaba dando el mejor testimonio, algo impactó el espíritu de esta mujer llamada Ruth. Es decir, hermano, si era por lo que Noemí decía, Dios mío, si ella estaba amargada. Ella estaba totalmente amargada y ella estaba lamentándose de su condición. Cuando ya entró más adelantito, que entró a la ciudad, todos decían, ahí viene Noemí. ¡Ah, que Noemí ni que nada! No me llamen así, porque en gran amargura me metió el Todopoderoso. Pero mire, ¿y entonces qué fue lo que pasó con Ruth para que esta mujer decidiera regresarse con ella, quedarse con ella? Esto no pudo ser una conexión de alma, de las cosas que se ven. Tuvo que haber sido una conexión en el espíritu que ahí existió para que Ruth se quedara prendida de aquel Dios que Noemí le había hablado en algún momento. Porque ahora está viendo a Noemí en su condición más baja, porque Noemí llegó a Moab y llegó, digámoslo bien. Y de ahí empezó, empezó a su vida a decaer, su vida espiritual. Entonces, qué tremendo, porque esta mujer, a pesar de ver a Noemí en esa condición, no se fijó lo externo de Noemí, no se fijó en la forma que hablaba, no, sino que dijo, esta mujer tiene algo que yo quiero también. ¡Qué terrible! Entonces, no me insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú mores, ahí moraré. Había estado morando en Moab, ahora se regresa a Belén. Y ella dice, yo ahí donde tú vayas, ahí voy a ir, y a donde tú mores moraré. Ahora, aquí tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fue, esa fue la, quizás, hermano, la cerecita del pastel, déjeme decírselo así. ¿Por qué? Porque Noemí se dio cuenta que esa mujer, a pesar de su condición, era una mujer que tenía un pacto con Dios. Porque, ¿de qué nos habla esto? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nos habla del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel, Israel como toda la iglesia. Judá como la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Cuál era el pacto que iba a hacer el Señor con la casa de Israel y con la casa de Judá? El pacto era que yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser mi pueblo. Y ahora, eso es lo que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dios mío. Ella vio, vio que a pesar de todo, a pesar de su amargura, a pesar de que estaba en una condición terrible, a pesar de que se había quedado sin marido, a pesar de que estaba frustrada por haber perdido a sus hijos, por haber tomado aquella decisión de salir de la casa del pan de Belén. A pesar de todo ello, ahora vemos que Ruth se fija en que era una mujer que había tenido un pacto con Dios, que tenía un pacto con Dios y entonces ella le dijo, ese pacto que tú tienes, ese pacto también yo lo quiero. Yo quiero conocer a ese Dios que tiene un pacto contigo, que a pesar de todo te está teniendo misericordia, a pesar de tu condición te está dando una nueva oportunidad. A pesar de que se murió tu marido, a pesar de que tomaste una mala decisión, a pesar de que te fuiste de la casa del pan, a pesar de todo ello, es un Dios que mantiene el pacto. Así que yo quiero conocer a ese Dios. Yo sé que tú eres una mujer que tienes un pacto con Dios y yo quiero conocer también ese pacto. Entonces, cuando hay alguien que conoce al Dios de pactos y a pesar de que su condición no sea la mejor, ese Dios de pactos se manifiesta también en esa persona. ¿Por qué? Porque no murió también Noemí, sino que ella tenía todavía la oportunidad para poder levantarse. Donde tú mueras, ahí moriré, ahí seré sepultada, así haga el Señor conmigo y aún peor si algo, excepto la muerte, no se para. Pero mire, para mí esta parte que le subrayé aquí, hermano, es la parte en la cual yo creo que ahí está el centro de por qué Ruth tomó aquella decisión. Sabes, amado hermano, este es el tiempo de tomar la mejor decisión. Ruth tomó la mejor decisión y a pesar de ser una mujer moabita, que la Biblia decía que los moabitas no podían entrar en el templo del Señor por 10 generaciones. Usted sabe que hay diferentes tipos de cómo se calculan las generaciones. Una de ellas es de 100 años, otra de 70 y otra de 40, también se habla de ello. Pero entonces, si esa generación era de 100 años, quiere decir que por mil años Ruth no podía, no podía entrar al templo. Ella era una mujer que estaba rechazada. Y que si allá en el Evangelio según San Mateo aparece Ruthía en la misma genealogía del Señor Jesucristo. No solo se metió al templo, se metió en la genealogía, hermano, de ahí de Ruth. Y usted sabe que Ruth, hermano, se casó con Boaz. ¿Quién era la suegra de Ruth? Era Rahab. Después Noemí fue la primera, pero después fue Rahab la ramera porque era la mamá de Boaz. Y de ahí vino Obed, después vino Isaí y después vino el rey David. Y Jesús es considerado la raíz de David y es considerado del linaje de David. Quiere el león de la tribu de Judá. Bueno, tanto que se dice del Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero el punto que yo le quiero marcar a usted es el hecho, hermano, que ese Dios de pactos que tenía Noemí, ese Dios de pacto fue el que prendió el corazón, prendió a Ruth para que ella tomara aquella determinación. Entonces, ahora, regresando de donde veníamos, estarán dos mujeres, estarán dos mujeres. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Sabe que Orfa regresó con sus dioses? ¿Sabe que Orfa regresó a su antigua naturaleza? Orfa regresó prácticamente a sus viejas costumbres, a sus prácticas paganas. Orfa no quiso salir de ahí. Y esto es importante porque muchos hijos de Dios han salido, hermano, del lugar de idolatría. Pero la idolatría no ha salido de sus corazones. Han salido del lugar de paganismo, pero el paganismo no ha salido de sus corazones. Han salido de muchos lugares físicamente hablando. Pero el problema es que, hermano, no, eso no ha salido de sus corazones. Como pasó con Israel, que Israel salieron físicamente de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Entonces, aquí la confrontación y cuál es la decisión que vas a tomar. La decisión de Ruth de poder seguir porque quieres conocer a ese Dios de pactos. O quieres ser como Orfa, que no quiso dejar su antigua naturaleza, no quiso dejar sus antiguas prácticas, que permaneció en el camino antiguo. Entonces, aquí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y esa decisión es determinante en nuestra vida espiritual. Por eso, aquí yo te quiero ministrar esta palabra, porque uno será tomado y el otro será dejado. Estas dos mujeres están representando, de alguna manera, dos facetas de la iglesia. La iglesia que va a ser dejada. ¿Dejada dónde? Dejada en un lugar específico. Abandonada en un lugar específico. ¿Va a quedarse a la gran tribulación? ¿O va a ser como Ruth, que cuando ella tomó aquella decisión, eso la catapultó a una dimensión distinta? A una dimensión gloriosa. ¡Aleluya! Mire, hermano, ok, yo quisiera continuar aquí con esto devocional, pero está, vamos a continuar para ver otro más. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre de Ratamayim, Ramatayim, Ramatayim, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Touú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía, oiga, dos mujeres, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Mire, mire qué tremendo ahora. Estarán dos mujeres, estarán dos mujeres. Le damos, le damos el siguiente. Versículo número 7. Entonces, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu corazón? No soy yo para ti mejor que diez hijos. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Mire, estas son otras dos mujeres y esto es importantísimo que nosotros lo podamos analizar, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad que Ana tenía de poder engendrar hijos, de poder tener fruto del vientre, esa necesidad la llevó a que derramara su alma delante del Señor. Pero ¿sabe qué? Penina, como le era fácil tener hijos, entonces no sentía la necesidad de ir a derramar su alma. ¡Qué tremendo! Porque, hermano, esta mujer llamada Ana tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue la decisión? Había amargura en su alma. Había amargura. Y ella estaba turbada en el espíritu, amargada en su alma y su cuerpo estaba estéril. Pero ahora, entonces, ella no se quedó en la casa. Y esto quiere decir que, ¿por qué a veces no se toma la mejor decisión? ¿Por qué a veces no se toma la decisión importante en la vida? Porque a veces nos conformamos. Como alguien es muy hábil para hacer negocios y le va bien en lo económico, entonces se conforma y dice, yo no necesito ir a la casa de Dios. Y no se da cuenta que aquella mujer llamada Ana fue, derramó su alma. Esa necesidad la empujaba, esa aflicción que tenía la llevaba. Era su motivación para decir, voy a ir a la casa del Señor. Entonces, muchas veces el conformismo hace que nosotros, hermano, no vayamos y derramemos nuestra alma. Sabe que Ana, al derramar su alma, lo que hizo fue vaciarse de aquella amargura. Y cuando se vació de la amargura, porque llegó delante del Señor, aun cuando el sacerdote la consideraba como una borracha, una mujer ebria, esta mujer derramó su alma y ahí derramó su amargura. Y entonces vino el Señor y cuando ella entró en intimidad con su esposo, el esposo pudo engendrarle hijos. Pero sabe, entonces mucha gente que las cosas le salen bien y creen que porque le sale bien no necesitan del Señor. Pero Ana no. Entonces, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? No llevar una vida light, cristianamente hablando, espiritualmente hablando, sino que buscar al Señor en todo momento. Siempre considerarnos necesitados del Señor. Porque el corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar el Señor. Es el tiempo que su iglesia, su iglesia no se conforme. Mire, yo siempre lo he dicho, en el tiempo final Dios va a prosperar ahora económicamente y materialmente a la iglesia. Pero eso se va a convertir en una prueba para muchos porque al tener se van a conformar, se van a estancar, se van a reposar. Es más o menos, no estoy hablando mal de nadie, solo estoy poniendo el ejemplo. La mayoría de personas que se van para el norte dicen, mire, yo voy a ir a estar unos mis dos o tres años, solo voy a juntar el dinerito para pagarle al coyote que me llevó y voy a hacer tal cosa y me regreso. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no se regresan? Ya pasan 5, 10, 15, 20 años y ¿sabe por qué no se regresan? Por la comodidad. La comodidad los atrapó y no se quieren regresar. No los estoy juzgando, solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que a veces la facilidad para alcanzar ciertas cosas tiene la desventaja que viene un conformismo y entonces ya no llegamos a derramar nuestra alma. Como el fariseo y el publicano, que el fariseo no se consideraba necesitado, pero el publicano sí se consideraba necesitado del Señor y por eso ese publicano, hermano, regresó justificado. Entonces, no nos conformemos. Cada vez que llegues a la casa del Señor, no llegues a juzgar, no llegues a ver qué me va a hablar el pastor. No, sino que llega con la actitud de derramar tu alma y el Señor se va a encargar de que tu alma, entonces, hermano, al ser derramada, quite todo estorbo que esté impidiendo que tú puedas recibir la semilla, el esperma divino que va a encontrar la visión que viene de parte del Señor. El fruto que Dios te quiera dar a través de ese esperma que Dios pone en tu corazón. Quiero dejarlo hasta aquí, hermano. Quiero aprovechar este minutito que me queda para poder orar y poder dejarle en su corazón esta palabra. Señor, gracias te damos en esta hora, papito lindo, porque este es el tiempo donde tu Espíritu Santo nos está confrontando a través de tu palabra. Estamos siendo redarguidos por tu Espíritu Santo con el propósito de que podamos tomar la decisión final, la decisión de nuestra vida. Yo te vengo a suplicar, te vengo a pedir, por favor, que nos auxilies, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos instruyas a través de tu palabra. Pero, Señor, necesitamos nosotros saber que el tiempo es apremiante y que estamos en un tiempo tan decisivo en el cual nosotros, Señor, tenemos que considerarnos como esas dos mujeres. Dos mujeres estarán y ahí una será tomada y otra será dejada. Queremos ser como esa mujer llamada Ruth, que quería conocer al Dios de los pactos, al Dios del nuevo pacto, a ese Dios quería conocer. Y se aferró a aquella palabra y ella pudo tomar la mejor decisión de tal forma que ella pudo entrar en la genealogía del Señor Jesucristo. O ser como Ana, que aún en medio de su necesidad, esa necesidad la empujó para que ella pudiera ir y derramar su alma. Y al derramar su alma, derramar su amargura, y entonces que el esperma divino viniera y pudiera engendrarle un hijo. Por favor, papayito, ayúdanos a ser como estas mujeres que tomaron una decisión importante en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Te lo pedimos. Gracias por tu bendición. Aleluya. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes y sobre todo ministrando la palabra del Señor. Bendiciones para todos. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser.